Creí que no llegaba. Su maletín. Se lo dejaba en la mesa. Me llevo aquí, lo de Renault. Sí. No se olvide de la cena de esta noche. La clase en la universidad es mañana a las 11. Por la tarde, ponencia. Abríguese. Intente descansar, por favor. Cualquier cosa que necesite. Lo que sea. Estaré bien. Doctor, quería decirle que no tiene que preocuparse por nada. Sé lo que le cuesta dejar la consulta sola. No la dejo sola. No la dejo de aquí. No la dejo conmigo. Gracias.